Sí, la verdad que el Consejo Deliberante ha declarado de interés el trabajo que viene desarrollando todo este proceso coreográfico del ballet de Echos de Luz, con el profe Carlos Burgos y todo el equipo. Así que muy contentos de poder entregar esta minuta de declaración, que es un reconocimiento, es un mimo para seguir trabajando en lo que es la integración, para seguir trabajando en lo que es el desarrollo artístico, el desarrollo cultural, y desde ya recibir a los chicos acá en el Consejo Deliberante es realmente un placer. Esta minuta ha sido aprobada por la totalidad del cuerpo, creo que es un gesto importante, todos los partidos políticos, todos los bloques que integran el Consejo Deliberante, reconociendo esta actividad que es realmente humana, que es realmente integradora, y que es realmente una muestra de arte de los chicos que se destaca. Un valor más que importante que le dan a la compañía coreográfica, no sólo por la trayectoria artística que tiene, sino sobre todo es por el trabajo y la inclusión artística que tratamos de revalorizar en los distintos lugares. Así que de acuerdo a esta declaración nos sentimos muy agasajados, realmente respetados, lo que tiene que ver en todo este tema de bailarines con discapacidad.